La cercanía del Mundial de Fútbol y la ilusión de los argentinos en conquistar el tercer título orbital de su historia llevó a la creación de un helado que homenajea a la selección albiceleste y a su técnico Lionel Scaloni. Es así como la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, Afadia, lanzó la dulce escaloneta, elaborado a base de un producto clásico argentino como el dulce de leche, acompañado de cucurucho o barquillo. Eduardo Zacaria, maestro heladero, miembro de Afadia, se refiere a lo que motivó su creación. El Mundial siempre despierta las ganas de, no solamente de consumir, sino de pasarla bien, de estar en familia, de estar con amigos y el helado no puede faltar ahí. Nosotros somos representantes o estamos en este sector que el helado sin duda es el postre argentino y no puede faltar en ninguna mesa y menos cuando hay que festejar. El dulce escaloneta ya se vende en las heladerías con motivo de la semana del auténtico helado artesanal y será incluida en la noche de las heladerías de este 10 de noviembre, donde habrán importantes descuentos. El presidente de Afadia, Maximiliano Macarroni, habla de su expectativa acerca del impulso que el helado futbolero pueda darle a estas jornadas. La idea es que, bueno, generar noticia, contenido para poder lograr que la gente se acerque y que el sector siga creciendo, que siga generando empleo, que sea un sector fuerte. La heladería artesanal en la Argentina viene cada vez más fuerte y con cada vez más presencia a nivel mundial. Cabe señalar que el dulce escaloneta no tendrá los colores de la bandera argentina como algunos podrían imaginar. Este evita ponerle colorantes al helado artesanal, por lo que mantiene el marrón del dulce de leche y el blanco del chocolate.